En CapClean, limpieza perfecta. Fabricamos productos de limpieza y de calidad a un superprecio. Te ofrecemos para el hogar detergentes, limpiadores multiusos, desengrasantes, cloro, líquido para trapear, suavizantes de tela, jabón líquido para ropa y trastes, en la línea automotriz, almorol, gel para llantas, champú con cera y crema para vinils, accesorio para baños y equipos de limpieza. Todo a menudo hay mayoreo. Si llevas tu envase de cualquier tamaño, te lo rellenamos y mejoramos el precio. Somos una empresa 100% para lense. En CapClean, limpieza perfecta. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Raúl Terrazas, que prácticamente acaba de regresar. Regentemente, desempacado de Ciudad de Alicia, donde asistieron a un campeonato estatal, la Copa Zorros, la cual se juega en categoría veteranos y en donde el equipo que representaba nuestra ciudad se trajo un muy honroso subcampeonato, luego de batallar un poco, porque ya que el fútbol que se juega allá, pues como me comentaba Raúl, pues es un fútbol de primera fuerza. Chao, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Furia Gris, a los amigos futboleros, futbolistas de aquí de Parván. Efectivamente, ya os asistimos por la invitación de unos amigos. Nos organizamos en días pasados para organizar una pequeña selección, donde nos invitaron a participar en una Copa Zorros, una copa que es particular, una copa que es de un club de fútbol, tiene su complejo, la vienen celebrando desde hace tres años, esta fue la tercera, cuarta edición, si no me equivoco, y donde efectivamente, como les comentaba, participen, nos da mucho gusto, y es de la gravedad de todos nosotros de haber llegado a un campeonato cuando enfrentamos a equipos muy bien reforzados, van a esa copa, como les voy a decir, con profesionales, ex profesionales, jugadores que tienen bastante tiempo. Así es, digo, pues es bueno todavía practicar el fútbol y sobre todo, pues tener, vamos a decir, el cuerpo en acción, y sobre todo cuando se trata de ir a enfrentar a equipos, digamos, buenos, sin conocerlos, pues esto habla bien precisamente de todavía del fútbol que se juega aquí en nuestra ciudad, en la categoría de máster. Es la categoría máster de 40 y más, bueno, hay platas todavía, y afortunadamente durante el tiempo que hemos estado conviviendo, pues somos jugadores que nos conocemos desde hace mucho tiempo, jugadores que en alguna etapa de nuestra vida, pues participamos con, había gente de Venados de Parra, gente de La Xole, gente de La Zapata, amigos de nosotros que estaban en Chihuahua, ¿verdad?, que nos hicieron el favor de ir con nosotros, conjuntarnos, convivir, la convivencia. Exactamente. A partir de los 40 años, yo digo que el fútbol es motivación, el mantenernos un poquito ahí, este, como se dice, no en forma, en forma redonda, pero convivir, y el fútbol no se olvida, el fútbol no se olvida, conjuntamos un buen equipo, estuvimos participando, y gracias a Dios representando a Parra en un proyecto de, más que todo yo lo llamo también así de vida, de camaradería, este, volvernos a juntar, volvernos a ver, convivencia, convivir, estar ahí, y fue una experiencia muy padre, muy satisfactoria, cuando me invitaron, dije, vamos a darle para adelante, y vamos a seguir haciendo lo que sabemos, y aparte, pues a seguir fomentando el fútbol. Así es. Raúl, ya hablando localmente de, del fútbol municipal, de la Liga Municipal de Fútbol, de la cual, este, parte del cuerpo, vamos a decir, del cuerpo técnico, al igual que mi tocayo Santiago Flores, algo así. ¿Qué nos puede comentar del fútbol? ¿Qué hay? Ok, mira, la Liga Municipal, este, ahorita, como bien comentas, este, a través de nuestro presidente de la Liga, que es el profesor Santiago Flores, pues traemos, este, varios proyectos, sabemos que estamos por iniciar la Academia de Fútbol Paral, este, muy interesante proyecto, llevamos, y me da gusto ahorita decirle, comentarle la población, que llevamos arriba de 80 niños, ahorita, en una semana, ya inscritos, la proyección que se les va a dar a esos niños, el poder reactivar las fuerzas básicas municipales, que es un proyecto que desde que entramos, como comentamos aquí a veces, es algo fundamental, algo preponderante, estarlo siempre, 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 a través de la niñez, pues es como vamos a fomentar los valores y que el fútbol prevalezca, que esto que estamos viendo, este tipo de finales que aquí la Liga Eurocrática tiene, bueno, pues se desparza para todos los demás, este, campos que tenemos. Y la Liga Municipal de Fútbol, pues yo creo que, este, la Liga Real de Minas es lo que queremos, que los niños empiecen a adaptarse a las nuevas condiciones que hay en el fútbol, y poderles enseñar, poderles transmitir todos aquellos conocimientos que tenemos nosotros, para que ellos puedan, ahora sí que en un futuro, ser, este, partícipes de, a lo mejor, de un fútbol profesional, viene ese proyecto, tiene el proyecto a través de la Presidencia Municipal, que estamos esperando lo que es el pasado del campo, este, número dos, como le decimos todos, el presidente González, que es una promesa del presidente municipal, al cual le agradecemos a través del INMUDEPA, los apoyos que hemos tenido, y que vamos a tener, aparte de lo que tenemos con el INMUDEPA, yo creo que son proyectos interesantes, y el desarrollo de la Liga Municipal, como lo hemos dicho, afortunadamente, hasta ahorita, vamos en la décima jornada, no ha habido incidentes malos o graves que reportar, se está llevando bajo, este, estrictos, bueno, no estrictos, estamos llevándolo a cabo, para que se divierta la familia, y divierta a los futbolistas cada fin de semana, en los campos donde nos toquen jugar, y pues que ruede el balón, como decimos, ¿verdad? Correcto, Raúl, pues, muchas gracias, y, pues, ¿algo de qué agregar para FURIA Gris? Pues, nada más, este, hacer la invitación, todavía a la población de Parral, tenemos esa academia que estamos abriendo, queremos que los espacios deportivos, ahora sí, estén llenos de niños, estén llenos de jóvenes, eso es lo que nos interesa a nosotros, como, bueno, como parte fundamental de lo que es el Comité Municipal de Fútbol, a través de la Liga Real de Minas, poder tener a los niños activos, yo los invito a la población en general, a que sigamos disfrutando de esto, que nos gusta este bonito deporte del fútbol, y que sigamos adelante en el show. Muchas gracias y suerte. Gracias a vos. San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvámosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas. Se aproxima el arribo de la primavera y con ello la llegada de las altas temperaturas, así como también la necesidad de contar con un buen lugar de esparcimiento, por lo que ya se encuentran en marcha las labores de mantenimiento en el área que ocupa el centro recreativo, el Chapulí. Esto con el afán de tener lista su apertura al público en general dentro de las próximas semanas. Trabajando Juntos para Avanzar Administración Municipal 2021-2024